hola mis picuditas lindas preciosas y hermosas bienvenidas una vez más a este nuestro canal hoy les doy la bienvenida desde mi carro tengo un chingo de frío neta un chingo pero miren no traigo suéter chicas yo soy mala panda trayendo suéter pero bueno acá atrás traigo una chamarra porque la neta si está haciendo un chingo de frío estoy este calentando un poquito mi carro porque ya me voy pero quería darles la bienvenida a este nuevo blog chicas no he estado grabando ahorita nada de maquillaje ya tengo este vídeos programados para grabar lo que ya sé los los vídeos que voy a grabar próximamente de belleza pero este ahorita no he estado grabando porque ya vieron en el blog pasado me puse a hacer depuración de mi closet limpiar todo mi cuarto quiero hacer depuración de mi maquillaje de lo que me falta ya he estado sacando muchas cosas pero aún me falta para poder traerles mi colección de maquillaje actual la que realmente lo que realmente uso con lo que me voy a quedar y ya saben y bueno también otra porque este aquí había dado el carvajal y pues nos fuimos de vacaciones bueno no de vacaciones nomás nos fuimos a la nieve pero pues cuando está el chicas a veces no puedo grabar porque íbamos aquí que vamos allá y bueno el chiste es que es un relajo y por una u otra cosa no terminó no grabando pero bueno muy chulas preciosas aparte de toda la explicación que les acabo de dar quiero este desearles un bonito día una bonita tarde una bonita noche una bonita mañana no sé a qué hora me estén viendo muchísimas gracias por cada like por cada comentario que me dejan chulas yo todos los leo no he podido contestar ahorita unos comentarios pero más al ratito me voy a hacer un espacio para pues para contestarles y agradecerles lo mucho que que han estado aquí conmigo desde antes desde apenas desde hace un tiempecito como sea chicas yo realmente se los agradezco mucho y bueno muchachos pues hoy es un día muy especial quiero mandarle una felicitación a mi amiga marie row amiga chula preciosa feliz cumpleaños ya la felicité desde la noche chicas anoche a como a las diez y media de la noche hora de aquí de de california porque allá en atlanta son tres horas más entonces ya era la madrugada y le mandé antes de acostarme le mandé una felicitación en facebook y le mandé una felicitación por mensaje personal le la felicité ya así que amiga preciosa yo quería ser una de las primeras para felicitarte así que te deseo un muy feliz cumpleaños ahorita no sé qué estás haciendo no te he hablado no sé qué onda pero más tardecito te he hecho una llamadita pero quiero desearte un muy feliz cumpleaños que te la pases muy bien que este que diosito te bendiga te cuide que cumplas muchos 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 pero muchos años más y pues yo sé que la vas a pasar hoy muy rico con tu familia y que pues siempre uno se emociona cuando cumple años chicas así que amiga chula te mando muchos besos muchos abrazos a distancia te quiero mucho y te deseo un muy feliz cumpleaños así que vamos a cantarle sus mañanitas a mi amiga marirro chicas a ver todas cantemos le deseemos deseo hay que desearle un muy feliz cumpleaños así que una dos tres estas son las mañanitas que cantaba el rey david a las muchachas bonitas de las cantamos a ti despierta amiga despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió bravo bravo queremos pastel 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 queremos pastel así es amiga chula te mando muchos besos bendiciones y pásatela súper pero súper súper bien y bueno chicas después de nuestra felicitación póngale aquí en los comentarios a mario feliz cumpleaños mario que se la pase muy pero muy bien y ay esperenme tantito ay ya llegó más que se la para la pase muy bien deseenle todo lo mejor todo lo bueno del mundo y bueno muchachas pues ya me voy porque tengo que ir a poner gasolina las que me conocen saben que no me gusta poner gasolina pero bueno que se le va a hacer vamos a poner gasolina y hacer nuestras diligencias porque chicas voy a ver un trabajo ahorita nada más pongo gasolina y voy para allá creo que ya me voy a quedar a trabajar ahí así que a ratito les cuento cómo me está yendo mi día a que he hecho y enseñarles hay cualquier cosita así que beso antes chicas y ahorita nos vemos a mis picuditas chulas preciosas vámonos otra vez nuevamente desde mi carrito está el sol hoy hoy no hace tanto frío hay sol y ahorita ya me voy voy a la calle chicas voy al al banco a un mandadito y regreso muchachas pero pues hoy es otro día nada más saludando les darles los buenos días chicas la bienvenida otra vez ya que no he estado grabando mucho pero les estoy grabando de poco a poquito ahorita voy a hacer unas diligencias y van a ir conmigo vamos a ir a a ver si no se me caen vamos a ir a a ross y vamos a ir con mi amiga mónica y ahí voy a ir despacito chicas y si se me van a caer mejor las quito de ahí hay way las voy a quitar de ahí y más más adelante les grabo porque si no se me caen y la neta yo no puedo ir manejando agarrando las aquí con la mano así que nos vemos al ratón muchachos miren muchachas me llegaron estas uñas que pedí en aliexpress estos son tips completos son a uñas postizas déjenme las a miren chicas son uñas postizas completas miren son naturales si se sienten duritas como que son de un buen material miren y estas no son tan grandotas vienen como casi en coffee el estilo y pues son 100 me costaron como 150 en aliexpress y se las quería enseñar porque más al rato me voy a poner otras uñas pero no me voy a poner ahora largas porque ya estoy trabajando y ya saben que en mi trabajo no puedo tener uñas largas pero pues se las voy a enseñar de las quería enseñar para que vean miren ya ven que uno que bueno a mí me gustan mucho este tipo de uñas para ponerme así que pues ahí se las dejo los voy a dejar el link en la cajita de información por alguna que quiera o le interese ahí se lo voy a dejar chicas hola mis picuditas chulas preciosas no les he bloqueado la gran parte porque he estado este limpiando no sé si a esta paleta le pongo la el protector o así lo dejo como ven chicas le pongo el protector de plástico estos que tienen yo creo que no verdad así que se quede miren esta es la de forever este es un labial de de jeffree star se llama unicor blood miren es que ando limpiando chicas miren les voy a enseñar les voy a dar un pequeño tour miren ando limpiando ahí todo mi desmadre acabo de guardar en esta en este cajón a la paletita de iluminadores porque aquí tengo todos mis iluminadores y y alguno alguno que otro como se llama rubor y y ando viendo cómo lo voy a hacer para que quede más organizado para traerles por fin mi colección de maquillaje chicas pero pues ando limpiando aquí todo el relajo y ando va cambiando cajones y este y no sé muchachas y estas paletas las tengo aquí afuera porque apenas las voy a guardar no las había guardado aquí tengo la otra de las que de la que de purificación aquí la tengo a lo voy a poner guardadas aquí en este cajoncito chicas en este cajoncito de aquí abajo tengo paletas muchas paletas pero no les no la voy a abrir no se las voy a enseñar porque quiero hacerles el tour pero denme ideas a esos nada no son cajones pero creo que les voy a comprar unos cajones para ir poniendo las paletas porque nada más es una puerta que se abre y tiene nada más una división pero ahí no se me acomodan bien mis paletas o tengo que comprar algo y bueno chicas este pues así ando aquí ando también arreglando los juguetes de derec porque como mi cuarto es pequeño chicas no tengo espacio para poner sus juguetes de derec se los dejé ahí en esa esquina para que ahí los pueda pues agarrar con facilidad y todo toda la cosa allá en aquella esquina tengo en ese mueble que ya está bien viejito que yo lo forré miren por ahí se ve pero derec me le quita todo el forro miren yo creo que como que le da ansiedad y se lo empieza a quitar a quitar poco a poquito ahí él tiene su nintendo y su ipad esos se guardan hoy domingo porque allá no los usa para nada para el fin de semana entonces voy a voy a tratar de arreglar bien ese mueble forrarlo de nuevo y quiero cambiarle las perillas ya encargué unas en aliexpress que me salieron súper baratas como a dos dólares le voy a cambiar las perillas a ese mueble para que se ve diferente lo voy a forrar bien voy a quitar este a mi flor erito ese y pues aquí arriba nada más tengo estas dos requisitas que tal vez las voy a pintar no sé pero bueno chicas este déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren ver mi cuarto ahorita tal y como está y ya después les hago una actualización de todos los cambios que le he hecho así que si ustedes gustan verlo así ahorita tal y como está para enseñarles todo el vanity a todo todo mi cuarto se los enseño y ya después cuando haga a los cambios pues ya le hago la actualización así que déjenme saber chicas si lo quieren ver se los enseño así tal y como está y bueno chicas pues fue un placer haberlas entretenido un poco que se la pasen muy bien y tal vez nos estamos viendo en el siguiente vídeo chao